Bueno, os hago el resumen. Los aliados que podemos tener para que todo vaya bien con las medidas de seguridad son el bastón blanco, para las personas que necesitan una ayuda para moverse solas, aunque vean un poquito. ¿Y por qué ayuda especialmente ahora? Porque los demás te ven con el bastón y ya se imaginan que no puedes calcular la distancia de seguridad, que no les ves la cara y que te tienen que decir si te saludan quiénes son. Si entras en un centro comercial o en un comercio te explicarán alguien cómo va la cola y si no necesitas bastón tendrás que explicar que no ves bien y que te expliquen lo que necesitas saber. El gel. Si hay que agarrarse a alguien o necesitas tocar para mirar, puedes explicar lo limpio que eres y te pones el gel. También le puedes pedir al otro que se ponga el gel si te va a agarrar de la mano porque te va a guiar o coge algo tuyo para ayudarte a lo que sea. Los juegos de cartas son una actividad muy socializadora. Podemos compartir buenos ratos divertidos con nuestros amigos y familiares, pero el inconveniente está en que tenemos que manipular los mismos objetos. Lo podemos evitar utilizando el gel hidroalcohólico. Nos lavamos las manos antes y después, pero también durante la práctica del juego. De esta manera no corremos ningún riesgo innecesario. Mira lo que me he echado. ¿No está? También puedes lavarte las manos a menudo o llevar toallitas desinfectantes. La mascarilla o pantalla protectora, porque si te tienes que acercar a mirar con la mascarilla te proteges y proteges a la otra persona o las cosas que se comparten entre varios. Agarrarte del hombro en lugar del brazo puede ayudarte a alargar la distancia de seguridad. Durante la práctica de la técnica guía, donde el contacto es bastante estrecho, nos desinfectaremos las manos con gel hidroalcohólico. También podemos desinfectar el codo de nuestro guía acompañante. De esta manera no correremos ningún riesgo. Si puedes mirar sin tocar, mejor, como el hijo de Anelis a su profesora María. Pero si necesitas tocar, pues tocas con las manos limpias y te las limpias después. Sobre todo si te pica la nariz o los ojos y te quieres tocar. Una muy importante, la palabra. Es decir, hablar, explicar, pedir que te expliquen, pedir que digan quién son si no los sabemos porque no los reconocemos, preguntar cómo hay que hacer, pedir que nos hablen más fuerte si no oímos bien, porque con la mascarilla se oye un poco peor, explicar lo que necesitas, explicar que vas a coger el juguete pero que te has lavado las manos o te has puesto el gel. Hablar es muy importante. Para las personas con sordoceguera que necesitan acercarse para comunicarse sí o sí, las medidas de higiene son súper importantes. Y luego si no necesita que se le hable de frente a frente porque tengan que leer en los labios, pues a lo mejor podemos dirigirnos hacia el oído que por lo menos no va a la boca directamente hacia su boca. Todas estas soluciones, cada uno de vosotros y cada una de vosotras elegiréis la que os venga mejor en cada momento. Pero no os olvidéis nunca de una cosa. Hablar y explicar las cosas ayuda un montón. ¡A por ello! 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 ¡A por ello!